Seguimos con mucha más música, pero en este momento desde Cuenca, porque ya nos acompañan en los estudios los tremendos Mambo, que también nos van a deleitar y nos van a hacer bailar, pero hasta abajo. Ya me acompaña, está a mi lado Ángel Mackenzel, el es director de esta agrupación, de esta orquesta. Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por venir también acá con el grupo a deleitarnos en este fin de año. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nuevamente agradecidos por la invitación acá a los estudios de Telerama. Y bueno, a brindar un poco de alegría en estos momentos de pandemia, como es fin de año, con toda nuestra gente, todo el público que nos está viendo. Ustedes tienen una gran trayectoria también, ya muchísimos años ya en el mundo artístico. Sí, ya alrededor de 15 años llevamos en el mercado con la marca Tremendos Mambo, pues, y gracias a Dios seguimos adelante trabajando. Perfecto. Hoy nos van a interpretar una canción que es inédita. Sí, el tema se llama Tu Partida. Es una salsa que la grabamos hace un poco tiempo y bueno. Perfecto. Y acá también, entonces, ya está Alejandro y Noi. ¿Estoy bien? Nio. Nio. Me olvido los nombres, pero guapísimas, guapísimas, Alejandro. Qué lindo que estén acá. Ustedes van a interpretar esta canción. Todavía falta gente, ¿no? Pero ustedes hacen sonar también acá. ¿Cómo están, Alejandro? Correcto. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Un saludo muy especial a toda la gente de Telerama. Muchas gracias por la invitación. Saludos también a todas las personas que nos están observando a través también de la pantalla. Y sí, gustoso de estar aquí. Ya se avecina el año nuevo. Y obviamente sí, el día de hoy vamos a interpretar un tema inédito, como comentó el director Ángel, un feed que hicimos con adolescentes de Venezuela. Una salsa muy sabrosa. Perfecto. El escenario es suyo, entonces. Hacernos bailar esa salsa.